Va, 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 ahí voy despacito Ya Y bueno Precisamente El Chichen El Chaka eran dos hermanos El hermano bueno precisamente Era el Chaka, ¿no? Y el malo Pues era precisamente el Chichen Bueno, precisamente esos dos hermanos tenían Dos actitudes que no se podían Bueno, compaginar, ¿no? Entonces precisamente siempre estaban como que no era disputa Los dos hermanos Generalmente crecieron Y se volvieron en grandes generales Debido a las actitudes y cualidades que tenían, ¿no? Uno era muy bueno, era muy inteligente también Un gran estrategia Y precisamente se volvió como que un gran general de defensa, ¿no? Entonces de cierta manera Se mantenía alejado de su hermano ¿Por qué? Porque su hermano también se volvió un buen en general Sin embargo debido a la violencia Y la furia que él tenía, pues se volvió como que un general de ataque Entonces se dedicaba Precisamente a invadir otras aldeas Hasta aquí todo bien porque los dos hermanos se mantenían De cierta distancia, no pasaba nada El único problema es que precisamente Dentro de la ciudad maya en la que ellos vivían Pues precisamente crece O llega ya una princesa La princesa Lorja O Liteja Precisamente era una princesa muy, muy bella Y pues precisamente toda esa vida Ante esos ciudadanos de la ciudad maya Querían casarse con ella Los hermanos, no por la excepción Los dos hermanos se quedan enamorados Perdidamente de Lorja Y precisamente lo que hacen es entrar en una batalla En una pequeña guerra Cuando estos dos hermanos luchan Ellos dos batallan en una pelea a muerte Y precisamente los dos se llegan a dañar a muerte Ya precisamente cuando llegan a morir Los dioses los castigan O sea, a ellos se molestan Los dioses se molestan precisamente por ellos Por la acción que hicieron ¿Y cómo fue el castigo? Bueno, como yo les comentaba Estos dos chicos no se soportaban De ese lado tenemos el chacalo, pueden ver Ese es el que está como cascariado Entonces, precisamente, ¿qué es lo que hacen los dioses? Como esos dos hermanos no se soportaban ni en pintura Lo que hacen es castigarlos a renacer Uno a un lado de otro siempre, ¿no? Entonces, por eso es que realmente El Chichén y el Chacá crecen uno a un lado de otro Es un castigo de los dioses Estar juntos Exactamente, estar renaciendo juntos todo el tiempo Porque no se soportaban Y bueno, la historia, ¿cómo termina? Precisamente con Lorja Lorja lo que hace ella es precisamente Morir de tristeza, ¿no? Precisamente se entera de la muerte de los dos hermanos Y ella llora de tristeza Los dioses precisamente La castigan Y a la vez le permiten Como que un acto, ¿no? Les permiten como que estar cerca de los hermanos Pero nunca tocarlos Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, la convierten en la flor de lirio Ahora, precisamente, Lorja puede estar cerca de los hermanos Pero hasta aquí nada, jamás estar poder tocarnos Entonces, así termina precisamente la historia O la historia maya de Lorja Y de Chichén Y de Chachán Oh, qué hermoso Gracias Y bueno, chicas Aquí vamos a ir continuando hacia el sur De este lado también tenemos Solo con un traje ¡Gracias!